Cinco ingenieros y dos operarios, ellos fueron los encargados del cierre de la compuerta 2 de la casa de máquinas de Hidroituango. Estos siete héroes lograron llevar a cabo con todo éxito la delicada maniobra. Esa tarde se le rindió homenaje. El momento en el que se llevó a cabo el cierre de la compuerta del túnel de captación 2 de la casa de máquinas fue posible gracias a siete hombres, cinco ingenieros de EPM y otras dos personas encargadas de manejar la grúa que sostenía la compuerta. Fueron los encargados de ubicarse en el pozo de compuertas de aducción número 2 y desde allí oprimir el botón que prepararon durante toda la contingencia. Su éxito fue reconocido por las autoridades. ¡ICP! 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 William Giraldo, Vladimir Suárez, Jorge Iván Arrubla, José David Vera, Alberto Álvarez, Bayron Suárez y Francisco Mosquera fueron los siete héroes encargados de esta primera etapa en el proceso de estabilizar el proyecto por el cierre de la compuerta 2. ¡ICP! ¡ICP!